La agencia de extensión de Winca me convocó a mí como un productor acá local de la zona, que estoy implementando hace algunos años algunas herramientas tecnológicas que ayudan a la medición de algunos parámetros en la producción ganadera. Es decir, utilizamos algunas herramientas que nos ayudan a evaluar la performance de la producción ganadera y cómo vamos desarrollando la actividad ganadera. ¿Cuáles serían estas herramientas concretamente? Bueno, en este caso, en mi caso, yo hablé de una balanza electrónica, de un bastón electrónico de lectura y de un elemento que es el principal en esto, que es la caravana electrónica con el cual nosotros identificamos a un animal y podemos hacer el seguimiento a lo largo de toda su vida del animal. La balanza y el bastón son los elementos que me ayudan a recolectar la información que va generando ese animal en su vida mientras va creciendo. Nosotros le preguntamos recién por domingo si esto era un gasto o una inversión. ¿En vos qué decís después de esta experiencia? No, bueno, absolutamente una inversión. En realidad, por eso yo hablo de herramientas. Son elementos que nos ayudan en nuestra vida cotidiana productiva, que nos ayudan a hacer más fácil, sencillo o más eficiente el trabajo. Yo hablé hasta de cuestiones de seguridad laboral. Con estos elementos también evitamos accidentes laborales cuando trabajamos con los animales. ¿Y estos implementos son fáciles de incorporar, digamos, en los ganaderos de aquí de la zona? ¿Cómo lo ves? Bueno, estos elementos hace mucho tiempo que ya están en el mercado disponible, en distintas versiones y demás. Y un poquito lo que yo mostraba también recién hoy. Tenemos casos de gente en el campo trabajando hace mucho tiempo, que, bueno, son elementos que trabajan con Bluetooth y demás, que de repente son muy, como un teléfono celular hoy en día, muy intuitivos, y que uno lo prende y de repente ya ves una tecla que tenés que apretar y te va diciendo cuál es el siguiente paso. Son bastante accesibles en ese sentido de ir incorporando. Bien, ¿y los resultados los has visto a lo largo de los años? Reciente te escuchamos en parte de charla y decías que en el 2009 tenías una relevia y tenés otra. Sí, en realidad la referencia que hacía era cómo fuimos incorporando tecnología que nos ayudó a conocer los procesos productivos en el campo, tanto en la agricultura como en la ganadería. Y esto es interesante verlo, que hay distintas formas de evaluar esos resultados. Una es, esto que yo te comentaba recién, el bienestar animal. Otra es el tema de los accidentes laborales. Reducimos accidentes laborales, reducimos. Y además lo otro es que podemos, de una forma más eficiente, evaluar cómo es nuestra performance en la producción ganadera. Es decir, podemos evaluar mejor. Después, estas son herramientas que nos ayudan a evaluar un sistema. Después podemos saber si ese sistema que estamos llevando adelante está funcionando mejor o peor, por decirlo de una forma. Son esas herramientas que nos sirven para hacer esa evaluación, ese análisis.